La Palabra de Dios 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 En Efesios 1.13 Efesios 1.13 dice ¿Quiere acompáñenme a leerlo? Efesios 1.13 Valore lo que usted tiene Mire, 1.13 dice En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa ¿Lo cree usted mi hermano? ¿Cree usted que ha sido sellado con ese Espíritu Santo? Si usted y yo creemos que hemos sido sellados Con el Espíritu Santo Comencemos Comencemos ya A pedirle a Dios ¿En qué podemos servirle? ¿Qué es lo que podemos hacer para él? En muestras de agradecimiento De lo que él ha hecho Porque usted y yo no teníamos oportunidad En este mundo La oportunidad ha sido Cristo Usted y yo Vimos directo al infierno A un lugar de tormento Pero ahora sabemos que con Cristo Jesús Vamos a un lugar de gozo A una vida eterna Amén ¿Si? Comencemos ya a pedirle a Dios Mostrando Mostrándolos agradecidos con él ¿En qué puedo servirte Señor? ¿En qué puedes utilizarme Señor? Amén Porque usted cree usted que Que usted puede ser útil para Dios Amén Usted puede ser útil para Dios Déjeme decirle Que en este pasaje Le dice Aquí hay un pasaje En Lucas 10.2 Lucas 10.2 Si quiere ayúdenme a buscarlo mejor Lucas 10.2 Miren lo que decía Jesús acá Y le decía La mieza la verdad es mucha Malos obreros pocos Por tanto rogada al Señor de la miez Que envío obreros a su miez Amén Les hablaba del potencial Que usted y yo tenemos ¿Cuántos no han venido orando A través de los tiempos Porque Dios enviara mayores obreros a la miez Un día Dios puso En el corazón del pastor del Galope Beltrán Que comenzara él con un ministerio Comenzando en su casa ¿Si? Comenzó en su casa Y eso se ha extendido grandemente Y ahora podemos ver que en Dios Si hay respuesta Tal vez tarde Porque yo me he dado cuenta Hay muchas iglesias Pero las iglesias no tienen el ministerio Que su iglesia tiene Amén Esa capacidad De venir y ir a abordar a una persona Hablarle de la palabra de Dios Ese potencial Por el cual Las iglesias del tabernáculo bíblico bautista Crecen Ese potencial Vea No lo tiene Ninguna iglesia Ellos Pueden intentar hacerlo Pero déjeme decirle Es bien extraño Hay personas De otras iglesias Que intentan hacer El trabajo De este ministerio Que nosotros tenemos De llevar esa palabra A las personas allá afuera Ya sea Día domingo O día sábado Lo han querido hacer Y no pueden En otras iglesias Porque ese ministerio Ha sido otorgado Para el tabernáculo bíblico bautista Amén Amigos de Israel Y por ende Al tabernáculo bíblico bautista De Apopa ¿Me entienden mi hermano? ¿Me está entendiendo? El potencial Que Dios ha dado Al regalarlos Ese ministerio Es tan grande Por eso El tabernáculo Llega a un lugar Y empieza a establecerse Empieza de la nada Cuando viene a sentir Las iglesias Se van arriba ¿Qué hace todo eso? El evangelismo Que se lleva Domingo tras domingo Independientemente Que estemos en esta iglesia Como estamos ahora Nosotros acá sirviendo Como también Su servidor Que ha andado En diferentes iglesias Del país Me he dado cuenta Que domingo tras domingo El tabernáculo Sale a predicar La palabra de Dios A donde se encuentra El tabernáculo Allí se está llevando Palabra de Dios Y ese ministerio Lo tiene la central Lo tiene las misiones Y lo tiene Apopa También Amén Ese potencial Está en usted Cuando nosotros Vamos a venir A echar a andar Ese potencial Mi hermano Descúbralo Dese cuenta De lo que De la capacidad Que usted tiene Y dese cuenta De las bendiciones Que Dios tiene En su vida Fíjese que A veces vienen Pensamientos A nuestra mente Y decimos Y seré salvo Y seré salvo Este ministerio Es fuerte En todo ello Porque cuando usted va Y lleva esa palabra Allá afuera Dios se manifiesta De una manera Pero increíble Mis hermanos Que van a evangelizar Se pueden dar cuenta Como Dios se manifiesta Como Dios se manifiesta Uno comienza a hablar De la palabra De Dios Y termina aprendiendo Y se cumple Lo que En Salmos Dice Salmo 81 Si tiene la oportunidad De buscarlo Búsquelo En Salmos 81 Dice Abre tu boca Que yo La llenaré Amén Entonces Dios Le puede confirmar Lo puede confirmar A nosotros Allí También nos sirve Para confirmarlo Si nosotros Somos salvos O no somos salvos Porque el enemigo No puede estar diciendo Tú no eres salvo Hombre ¿Quién te ha dicho eso? No, no, no Así No te estés dando Paja vos solo Amén Utiliza personas No hombre ¿Quién te ha dicho eso? Esa era mentira Él va a estar Minando su cabeza Pero le ayuda A usted Cuando va a hablar De la palabra En donde Dios Comienza a enseñarle A usted Está transmitiendo Palabra Y usted está Aprendiendo Si usted no me lo cree Compruebelo Vaya Salga con Salga con El ministerio De evangelismo El día domingo Y se va a dar cuenta De lo que le estoy diciendo Amén Porque allí Los afirma Dios Que si Somos salvos Y se lo voy a poner así Se lo voy a poner así Estaba en el tabernáculo Central Los reuníamos En laicos En ese tiempo Iba mucha gente A laicos Y nosotros Llevábamos gente A laicos Y también De laicos Sacábamos para Ministerio Ministerio de hospitales Y habíamos hecho Crecer el ministerio En gran manera Y también Lo que es El ministerio De laicos El ministerio En el mismo ministerio De laicos Y se dio una cosa Bien curiosa Hubo una persona Que Creía que había aceptado A Cristo No lo sé Eso solo le consta A Dios Y a usted Le consta a Dios Y a mi persona Y a ella nadie más Amén Y entonces Esta persona Se involucró Comenzó Yendo a evangelizar Se puso el uniforme Comenzó Yendo a evangelizar Se metió En diferentes actividades De la iglesia Hasta prestó Su carro Y ahí andábamos En un microbusito Lo íbamos a meter Hasta Suchitoto Y andábamos evangelizando Lo metíamos En los hospitales De neumológicos Andábamos allá En el parque Cuscartelán Lo metíamos Por todos lados Andábamos Y íbamos a los planes En cierta ocasión Su servidor Como había preparado Unos líderes Envió a unos líderes Un día sábado A A A A el área De los planes A evangelizar Y mire que curioso Y estaba Estaba esta persona El hermano El líder Que iba allí Estaba con Con una hermana Hablando de la palabra De Dios Esta hermana Ya había ganado A muchos a Cristo Y estaba Hablando de la palabra De Dios Y la hermana Como nosotros Lo sabemos hacer Muchas veces Andamos en pareja Y a veces La otra persona Está oyendo O yo estoy oyendo Y mi otro hermano Está hablando Y El hermano Hablando con el inconverso Y cuando viene A sentir El inconverso Estaba bien quieto Bien frío Nada de decir Que si O no Y la hermana Comienza a llorar Mi hermano Y comienza A llorar Y comienza A decir Ay Dios Mío Y a mi Quien me va A ganar A Cristo Con uniforme Con uniforme Y había ganado A Cristo A varios Si Pero ella No estaba Segura De su salvación Y a mi Quien me va A ganar A Cristo Y comienza A llorar Y sabe que La persona Inconversa Se quedó Extrañada Y lo que hizo Mejor Al ver eso Mejor se fue Y el hermano Ha comenzado A aconsejar A la hermana Con uniforme E hizo la oración Y hasta Después La hermana Se puso A sonreír Y ella se sintió Tranquila Y ella se sintió Paz En su corazón Se da cuenta Cuanto sirve El que nosotros Vayamos A hablar De la palabra ¿Por qué? Dice Salmo Abre tu boca Salmo 81 10 Abre tu boca Que yo la Llenaré Amén Se dio Otro fenómeno Estaba su servidor Había llegado Al colegio de teología Y estábamos sentados Todos Que iba a comenzar La clase Y dijo El maestro Este Dio Dio una disertación Y después dijo Vamos a Orar Y si alguno De los que están acá No han recibido A Cristo Se puede poner De pie Hermano Es como que yo Le dijera A los que ya Conozco acá Que ya son cristianos Y yo se lo dijera Nuevamente Dije yo Que raro Si aquí Todos somos Estudiantes De pastores Y entonces Viene Viene La Viene La Hermana Perdón Viene el hermano Y dice Vamos a hacer Una oración Si alguien No ha aceptado A Cristo Hágalo Ahora Y no se preocupe Todos Van a estar Orando Con los ojos Cerrados Amén Y yo Este es bien Curioso Y yo con los ojos Cerrados Pero con la mano Así Curioso Su servidor Quería ver Que es lo que Iba a pasar Según Estaba viendo Mi hermano Pasaron Ocho Ocho Supuestos Estudiantes De pastores A recibir A Cristo Ocho Personas Se da cuenta Cuando los Envolucramos En el ministerio De En el ministerio De la iglesia Dios Los va Hablando Dios Es que Es el que Lo va Afirmando A nosotros Como cristiano Amén El Espíritu Santo Se encarga De ello Y si nosotros No estamos Seguros Amén Nosotros mismos Después venimos Y tenemos que venir Y buscar a una persona A que los ayude Pero es el Espíritu Santo Que está allí Mostrándole a ustedes Que está involucrado Pero que no ha Recibido a Cristo O porque solo lo hicimos De diente a labio Amén Pero en su misericordia El Espíritu Santo Viene Y los hace ver A nosotros Que no es lo que Nosotros creemos Que estamos haciendo Amén ¿Me está entendiendo? O los estoy Enredando todo Entonces Usted y yo Tenemos un potencial Tenemos que echar Andar ese potencial Me llama la atención Lo que nuestro pastor Estaba diciendo Un día Un día de estos Lo que Los planes tienen De los ministerios Que están allá De la iglesia Y de ir a apoyar Eso es bueno Usted no sabe De que bendición Puede servir todo ello ¿Por qué? Porque cuando Cuando nosotros Vayamos Y aprendamos Todo lo que se utiliza Allá Lo echemos a andar acá Vamos a ver A esta iglesia Más grande Amén Porque vamos a Aprender A llevar ese mensaje Ese temor Que el enemigo Los pone Eso se quitará Y yo le hago Una pregunta a usted ¿Usted no quisiera Ver esta iglesia Toda llena? ¿No le gustaría? ¿O lo conformamos De estarlo viendo Las mismas caras? Yo creo que no ¿Verdad? Entonces tenemos Que venir Y involucrarnos A ir a aprender Y ir a aprender En que podemos Servirle a Dios Aquí en este lugar En la iglesia Hay muchas formas Hay muchas formas Hay muchas formas Pero ese Ese ministerio De evangelismo Es como le vuelvo A repetir Es el potencial Que Dios Le ha regalado A esta iglesia A todas las iglesias Del tabernáculo Las demás iglesias De las demás denominaciones Tienen su propio ministerio ¿Sí? Pero el ministerio De nosotros Es de llevar La palabra de Dios Como dice Acompáñenme usted En Hechos 1.8 Mira lo que dice Cuando usted Ya le ha creído A Cristo Jesús Dios Le va a estar demandando Hechos 1.8 Hechos 1.8 Dice así Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo En mi ¿A dónde? En la casa En su casa Testigo en su casa En Jerusalén En los vecinos Samaria Y en el resto de la Tierra Amén Usted y yo Somos testigos De Dios No de la secta Testigo de Jehová Somos testigos De Dios Amén De llevar Esa sana doctrina A las personas Por lo cual Hemos visto El crecimiento Del cristianismo Hoy en día ¿Por qué? Por ese evangelismo Masivo Y usted puede formar Puede formar parte De esos De esos ejércitos Que llevan Esa palabra de Dios Yo le invito a usted Llenemos ese bus Vamos a hablar De la palabra Vamos Y no crea Que usted se va a quedar Sin el pago Dios Le va a pagar Porque cada cosa Que nosotros hacemos Para Dios Por muy pequeña que sea Él tiene su recompensa Él la tiene Si en el momento Que usted la hace No le da la recompensa Es porque está viendo Que no No es el momento Apropiado para dárselo Él sabe A donde está la necesidad A donde le va a dar La recompensa Él sabe Que usted puede estar enfermo Y él sabe ¿Qué dice él ahí? Dice una parte De la palabra Que aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve mayores Frutos Amén Así que usted puede tener El problema que sea La enfermedad Que usted pueda tener Puede tenerla Pero de todas ellas La irá sacando Dios Cuando usted comience A servirle a Él De una forma Voluntariamente En agradecimiento De lo que Él es En nuestras vidas De lo que Él ha hecho En nuestras vidas Amén Yo quiero que usted Venga Y comience A darse cuenta De lo que usted es Que aquel complejo Que lo metieron a nosotros Cuando estábamos pequeños Muchas veces No sirve para nada Hoy le puede decir A usted a esas personas ¿Cómo que no sirve para nada? Primeramente Ahora soy salvo Amén ¿Sí? Y yo ahí puedo ser Un portador de la palabra Cosa que tú Que me estás criticando No lo eres Porque a veces La persona que lo critica Tal vez no está En posición De poder hacerlo ¿Sí? Ustedes ahora Un hijo de Dios Y eso es bastante Mucho No tenemos Cómo agradecerle a Dios La única manera De agradecerle es Ser portadores De la buena palabra Amén Ser portadores De la buena palabra A cada momento Hablar de la palabra Aquí puede estar sentado Un futuro pastor Un futuro salmista Amén Un futuro conferencista ¿Usted no lo cree? ¿No cree? ¿Lo cree usted Mi hermano? ¿Y si no Nosotros ¿De dónde Lo levantamos? ¿Sí? Aquí puede estar Aquí hay personas Valiosas Pero que no han Descubierto su capacidad Yo quiero que Dios En esta hora Toque ese corazón Y se motive usted Para ir a mostrar Para ir a probar Si en usted Hay capacidad Porque si lo hay Si lo hay Lo que pasa Que muchas veces Estamos en aquel temor Tal vez yo no puedo Hacer nada Tal vez Dios No me va a utilizar A mí Pruebe si es cierto Que Dios lo va a utilizar Si Dios no lo va a utilizar A usted ¿Por qué es que En Lucas capítulo 10 Versículo 2 Dice A la verdad La mieza es mucha Mas los obreros Son pocos Orad al Padre Para que Él os envíe Mayores Obreros Amén Entonces Hay oración De por medio Estamos orando Porque esta iglesia Se levante Amén A servir A hablar De la palabra De Dios ¿Por qué? Porque hay Mucha necesidad Mucha gente Es a nuestro alrededor Que no conoce De la palabra Y usted Que está acá Que cuando yo Se le dice a usted Si usted No ha recibido A Cristo Póngase de pie Usted no se pone Porque ya recibe a Cristo Entonces ya lo recibió Pase A dar el siguiente paso Que es El de venir Y llevar Esa palabra La palabra de Dios La cual Tiene promesas Que dice Dice en Isaías Capítulo 58 8 a 11 Dice Perdón Dice Porque mi palabra No regresará Vacía No regresará Vacía Toda buena palabra Que usted venga Y aprenda De la Aprenda de la Biblia O escuche Que Dios venga Y se lo diga En oración O a través de una predicación No va a regresar Vacía Todo aquello Que usted se ponga A hacer Para poder servirle A Dios No vendrá Vacío Todo vendrá Y usted verá Esos frutos Lo invito a usted De que lo haga Comience ya Si usted tiene hijos En la casa Que son inconversos Comience ya Comience a hablar De la palabra de Dios Si sus padres Son inconversos Comience a hablar De la palabra de Dios Amén Su servidor pasa Dos, tres horas Orando Orando ¿Por qué? Porque toda su familia Se convierta Porque no está tranquilo Porque cuando sé Que yo voy a ir A la presencia de Dios Pero que mi familia Va a ser condenada No me agrada No me gusta Al igual Yo sé que a los que están acá No les parece Entonces usted está Invitado Para que vayamos Y hagamos esa lucha Hablemos de la palabra de Dios Su obligación es hablarla No convertirlos Quien se encarga De convertirlos Se llama Espíritu Santo Amén Amén Así que Usted está Esta hora Se le ha hecho la invitación No Usted puede decir Esta predicación Viene bien Bien diferente A las demás No mi hermano Yo he estado pensando En todos estos días Señor y que voy a hablar En el tabernáculo Y de que voy a hablar Si temas habían Muchos Pero Dios estaba poniendo Que es necesario Que se hable De esa capacidad De ese potencial Que usted tiene Porque usted tiene El Espíritu Santo Dentro de usted Amén Y que ese Espíritu Santo No quiere estar Solo quietecito Quiere estar activo Él quiere estar activo Que usted lo ponga A trabajar Y Él Va a comenzar A mostrarle a usted Que si puede dar Buenos frutos Y cuando usted Se puede dar Buenos frutos Todos los malos frutos Van saliendo Amén Porque yo no voy a evangelizar Y al rato voy a estar Con un cigarro en la boca Me va a dar pena Que me van a ver Con un cigarro Y me van a ver evangelizando Yo no voy a evangelizar Y voy a estar Con una pacha de guaro En la mano Pero ni de bromas Porque como decía El pastor de la mañana El testimonio Es muy importante En nuestras vidas Amén Entonces no puedo hacerlo Si Entonces Todos los frutos Aquellos frutos Que no agradan a Dios Irán quedando Afuera Y van a venir Van a venir los mejores Los buenos frutos Que usted va a comenzar a dar Los frutos del Espíritu Amén Va a comenzar usted A trabajar Para Dios Y va a sentir usted Que es útil Y se va a sentir en paz Porque está haciendo algo Muy bueno Para Dios Amén Así es que Yo le dejo a ustedes A invitación Dice en Timoteo Capítulo 6 y 12 Esa última cita Termino 6 y 12 Timoteo 6 y 12 Y termino con esa cita Dice así Mira lo que dice Le está diciendo A aquel Testigos Amén Acá cuando Hacemos el llamado Ante muchos testigos La gran mayoría Ya tiene Cristo Amén Entonces Ahora Dios lo dice A través de Pablo Pelea La buena Batalla Es una batalla En donde el enemigo No le ha gustado De donde Porque usted Lo ha dejado Usted lo ha cambiado Porque Cristo Porque Cristo vino Para vencer Al imperio del enemigo Y comenzar A poner Su propio Imperio Amén Comenzar A poner Su propio Imperio Y parte De ese Imperio De Cristo Somos todos Nosotros Amén Entonces Comencemos Ya A ser Portavoces De la buena Palabra No lo pongamos A pensar Yo no puedo Es que yo estoy Enfermo No mi hermano No lo hago Porque usted puede Ir enfermo A pelear Una batalla A ir a hablar De la palabra Pero quien se Encarga De recuperarlo En el camino Es Jesucristo Amén A veces Con fiebre Su servidor Ha venido acá Y usted no lo ha notado He estado acá Pero digo No me daré por vencido Y no me daré por vencido Y he estado parado allí Y esa fiebre Cuando me voy para casa Después se me olvida Que es lo que tenía ¿Por qué? Porque cuando usted Le está sirviendo a él Él también Se encarga De usted De los problemas Que usted tiene ¿Qué puede tener usted? ¿Qué es lo grande Que puede tener usted? ¿Cáncer? ¿Puede haber Alguien con SIDA? ¿Qué enfermedad Puede haber Que sea imposible Para Dios ¿Por qué no prueba? Si Dios viene Y durante el camino Durante usted va caminando A servirle Dios lo sana ¿O no es cierto Que Dios Mandó a los leprosos Ahí el leprosos Y el sacerdote Y mientras iban caminando Se sanaron Amén Mientras usted Lleva la palabra De Dios Los problemas Van a ir cayendo Van a ir cayendo Porque usted Va venciendo En Cristo Jesús Como dice la palabra En Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Todo Y todo Todo es Todo Amén Así que no hay Nada difícil Para Dios Y si usted Está con Dios Para usted Y para mí No hay nada Difícil Lo acompaño A esta hora Que me Le pido Que me acompañe A orar Amén Dele el aplauso A Dios Si usted Dios se lo merece Él se lo merece Grandemente Acabamos de terminar Una predicación Y si usted Es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted Haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén